¿Cómo está? Mire, por la gran gracia divina de mi padre, estoy un poquito bien. Dios le pague. Ok. Sí, gracias a Dios. Todo por Dios. ¿Y qué tal la venta? Mire, está un poco regular. Ah, ya. No, está ni bien ni mal. Ya. ¿Verdad? Porque vengo del mercado. ¿Del mercado viene? Sí, vine, fui al mercado. Mire, no le llama la atención esto que he traído. ¿Qué es? Véalo ahí. Ve ahí. ¿Qué crees? No, este garrafón que está acá. Ah, el garrafón. ¿Sabe qué es? No. Aceite ese. Sí, es aceite, fui. Aceite, no. Y se lo vengo a regalar. Dios le bendiga, oye. Pero no yo, sino que una gente que la ha visto por allá. Mire, entonces. Es veras, ¿no? Es un matrimonio que está en Estados Unidos. Y me encomendó. Sí. Que le regalara este bidón de aceite. Dios se lo va a pagar. Dígale que Dios me la va a bendecir, oye. Dios se lo pague también. Que Dios me lo bendiga. Va, mire. Y aquí está algo también. Sí. No lo muestres, por favor. Que también se lo mandan a ellos. Dios lo pague, oye. Le agradezco. Ellos han visto el video. Sí. Y tomaron a bien encomendarme a entregarle lo que es. Lo que es. El aceite. Para que usted cocine. Exactamente. Miren, no se imagina cómo le agradezco. Le voy a, le he agradezco. Adiós, que le vaya bien, mamá. Cómo le he agradezco. Estoy agradeciéndole muchísimo hoy. Y que nuestro Rey del Cielo me los cubra con su manto poderoso. Sí. Bueno. Y que me los bendiga. A todos. Bueno. A ella. Y a usted. Y a quien se haya. Es un matrimonio. Es un matrimonio. Ah, pues ellos dos, ¿verdad? O con sus hijos y todo, ¿verdad? Que nuestro Padre Celestial que me los cuide. Bueno. Que me los cuide de todos los benditos. Así que así decimos misión cumplida con esto. Así que hasta la próxima con la siguiente obra de amor. Dios le bendiga, oye. Ay, me le digo.